Hey, ¿qué más? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy en este video les voy a hablar de errores que yo cometí siendo ciclista, ya que muchas veces desconocemos de estos errores, y es que nadie nos cuenta o pasan varios meses hasta que alguien nos dice oye, ¿sí sabes que eso está mal, no? Y lastimosamente necesitamos siempre de alguien, o por lo menos yo siempre espero que alguien me diga mira, estos son los errores que por lo menos tú no deberías de cometer porque me pasó a mí, y pues al final, si evitamos estos errores, entonces vamos a hacer que el ciclismo sea mucho más divertido y la pasemos mucho mejor allá afuera. Como les digo, al final soy un ciclista más y es que me ha ocurrido de todo, me ha ocurrido, he dado pena todo el tiempo, siempre digo, ¿pero cómo carajos nadie me dijo esto? O sea, es imposible, ¿qué les costaba decirme algo, no? Pero bueno, en sí vamos a comenzar desde lo más básico hasta de pronto cosas que tú dirás no, pero pues en sí no pasa nada, pero en sí muy básicos es no saber ajustar el sillín, y es que muchas veces desconocemos, sí hay una tija en nuestro sillín, pero eso qué tanto debería subir, qué tanto debería bajar, tengo otro video donde hablo en sí cómo sacar la talla perfecta, pero en sí es muy importante analizarte, ya que todas las personas somos diferentes, personas tenemos el torso más largo, otras personas tenemos las piernas más largas, es muy importante analizar cuál debería ser la talla correcta para tu sillín. Y es que muchas veces creemos que pues las bicicletas, pues toda la vida he montado bicicleta y es incómodo, eso debería ser incómodo, no, tiene que ser cómodo y muchas veces desconocemos que es por una mala investigación de que tenemos la talla de sillín incorrecta o el largo de la tija es incorrecto y si analizamos y ajustamos estas dos partes va a ser una gran diferencia. No queremos vernos muy estirados que ni siquiera podemos alcanzar los pedales, pero tampoco queremos vernos muy agachados que estamos pedaleando y las rodillas nos están pegando, no, si encontramos la talla correcta va a ser una diferencia a nivel de dolor, nos vamos a sentir mucho más cómodos y en rendimiento, vamos a avanzar mucho más y por un mayor tiempo que muchas veces ese es nuestro dolor de cabeza, no, no podemos andar más de 30 minutos y ahora qué hacemos, si todos mis amigos montan 5 horas, yo cómo le hago, me encantaría inclusive irme de aquí a hacer 100 kilómetros y volver sin ningún dolor, pues al final, aunque es casi imposible no tener ningún dolor, al final entre más ajustes todas estas cosas va a ser mucho mejor. Si me le preguntas, yo iría a una tienda de bicicletas por lo menos para medir los isquiones, si cuentan con ello, analizar bien nuestro sillín, al igual que desde casa podemos ajustar la distancia entre las bielas y el sillín, el cual es un poco más fácil de ajustar, pero lo mejor que siempre yo recomiendo es hacer un fitting, una persona especializada que de una te va a decir, en vez de tú estar buscando 50 opciones de internet de cómo se mida, no es que una persona dice que así, la otra persona dice que así, no, una persona experta te va a decir de una cuáles son tus medidas para así no tener un dolor de cabeza mayor, así que creo yo que ese es el primer error que yo cometí, no sabía que esto se podía ajustar, yo juré que pues en sí las bicicletas eran de un solo tamaño, yo no sé, no sabía que habían bicicletas con diferentes tamaños de llantas, ni de marcos, en sí pues a mí me han dicho que pues una de adulto, una de 26, no, hay diferentes tallas y es muy importante que el día que estés montando bicicleta esté adecuado a tu talla en específico. Un error también muy común es que inclusive así salgamos a montar bicicleta por 30 minutos, la hidratación es muy importante, la alimentación también es muy importante, por lo menos estar comiendo cada 40 minutos, cada hora, cada 30 minutos, no lo sé, tomar agua, es muy importante conocernos a nosotros mismos, en sí yo no soy un nutricionista experto, he visto muchos videos allá afuera en donde hablan de este tema, al igual en un futuro espero traer a alguien al canal que nos sale un poco más expertos de este tema, pero en sí alimentarnos bien es muy importante, así sea por solamente 30 minutos de montar bicicleta, es muy importante alimentarnos. Créeme que me ha pasado muchas veces, no sé si alguna vez te han dicho, no, si es que cada vez que yo corro maratones, pues mi miedo es siempre pegarme contra el muro, y no, ¿cómo así que pegarte contra el muro? Si es que hay un momento en que vas feliz, kilómetro 31, te pegas, no quieres nada más, quieres rendirte, me ha pasado, me ha pasado, he corrido maratones, me ha pasado, y me ha pasado montando bicicleta, una vez pensé que me iba a morir, salí a montar bicicleta como un loco, dije, 50 kilómetros fácil, al kilómetro 40, me me di cuenta que estaba en la nada, salí, no había desayunado, no había tomado agua, no había comido nada, ya llevaba como 3 horas, no podía con mi vida, y decía, ¿qué hice? ¿en dónde estoy? me tocó parar de la nada a alguien en un carro, por favor, llegaba a una gasolinera, necesitaba comer, me estaba muriendo, y por un momento dije, ok, si esto lo hubiera planeado de una muy buena forma, esto no hubiera ocurrido nunca, y esto me pasó no hace mucho, dos años, yo arreglo bicicletas, pero muchas veces nos confiamos, muchas veces pensamos que sabemos todo, y lastimosamente, por no estar preparados, el día que nos suceda algo malo, ahí sí es cuando nos va a dar miedo, y vamos a decir, ¿por qué no me preparé antes? Otro muy común, y es algo que tenemos que estar practicando, cada vez más que salgamos a montar bicicleta, es primero, saber utilizar nuestros frenos, y saber utilizar nuestros cambios, y es que muchas veces lastimosamente, vemos a personas inexpertas, que no tienen nada de malo, pero es muy importante saber, que existen una cantidad de piñones atrás, una cantidad de platos adelante, tenemos dos frenos, saber utilizarlos, y además saber hacer los cambios, los cambios se hacen solamente cuando estés pedaleando, por favor no coloquemos de pronto, una relación muy fácil, que estemos así pedaleando como locos, pues al final nos estamos malgastando, coloquemos una relación, que podamos tener continuo, que podamos andar por bastante tiempo, tampoco tenemos que colocar algo muy pesado, que no podemos ni pedalear, si estamos subiendo una colina, y pues al final, estamos divirtiendo, no estamos compitiendo, no estamos entrenando, baja el plato, no te quedas un plato grande, tranquilo, que después puedas subir 10 colinas más, no hay un estrés, acá en sí, nadie nos está viendo, de qué tan bien o qué tan mal, en sí al igual, cuando vayamos de bajada, pues tener cuidado de, no solamente utilicemos un freno, no coloquemos solamente el freno adelante, y nos vamos encima, para eso tenemos dos, aprendamos a regularlos un poco mejor, aprendemos a hacer bien los cambios, no nos quedemos solo en un piñón para toda la vida, y siento yo, que esto es un error que yo cometí, por mucho tiempo, desconocía, desconocía, porque no tenía nadie a mi lado, que me dijera, mira cuando subieras, haz esto, cuando bajes, haz esto, haz los cambios de pronto, antes de la subida, no esfuerces mucho los cambios, cuando estás subiendo, no deberías hacer cambios, haz esos cambios antes, porque pues hay una gran posibilidad, de que rompas aún mayor la cadena, en sí, todo esto es esencial, si les gustaría que hablara de pronto, un video de cómo utilizar cambios, afuera en la calle, déjenmelo saber, pero en sí, aprender a utilizar bien, los cambios de tu bicicleta, ya que también todos son diferentes, no hay cambios de ruta, hay cambios de montaña, hay unos que ni siquiera tienen platos adelante, solo tienen un plato, no tienen más platos, hay otros que de pronto tienen 5 opiniones atrás, hay otros que tienen hasta 13, así que es muy importante, conocer muy bien tus cambios, al igual que los frenos, hay frenos de rin, hay frenos de hidráulicos, hay frenos mecánicos, y dependiendo de los tipos de frenos que tengas, tienes que hacerle un uso diferente, o aprender a utilizarlos de una mejor forma, otro error que cometí varias veces también, fue no revisar la bicicleta antes de salir, a qué me refiero con esto, a mí me encanta hacer una expensión rápida de la bicicleta, no duró más de 5 minutos, llego, giro la llanta de atrás, giro la llanta de adelante, oprimo los frenos, hago de pronto un par de cambios ahí rápido, reviso la cadena, de pronto le coloco un poco de aceite, revisar nuestra bicicleta es esencial, para que cuando salgamos, no nos ocurra nada malo, muchas veces no se me pasaba antes, que yo no revisaba la bicicleta, saltaba la bicicleta, comenzaba a andar, y apenas llegaba al trail, decía, pero es que no tengo aire, no pasa nada, sigamos andando así, me pinchaba, o digamos, si era túble, si no alcancé a colocarle suficiente aire, hice un salto, se me rompía el ring, o esto es algo, pues en sí leve, pero en sí podrían ocurrir peores cosas, ¿no? No me di cuenta que había un link roto en mi cadena, y pues se sostuvo bien, hasta el kilómetro 100, queda 100 kilómetros de mi casa, se rompió esto, dejé el celular, cómo llamo a las personas, no tengo un teléfono para contactarme con alguien, en sí hacer una inspección, antes de salir, va a ser la diferencia, como siempre lo he dicho, yo tiendo a lubricar mi cadena, después de hacerle un buen limpiado, lubricar la cadena, tiendo a inflar las cubiertas, antes de salir, revisar los frenos, revisar que todavía tenga frenos, todo esto me va a ayudar, de un dolor de cabeza futuro, y pues si al final veo un síntoma de que algo no está bien, prefiero abstenerme, no salir, arreglar la bicicleta, y al final, siempre van a quedar muchos más días allá afuera, para seguir montando, y es preferible aguantarte un día, arreglar esto, a salir allá, sin saber que puedo creer algo peor de lo que pensabas. Otro error que también cometí muchas veces, es no saber vestirme, siento yo que esto todavía se me dificulta un poco, yo veo gente con un chaleco, con la chamarra, con un saco, veo mucha gente que yo digo, ok, ¿y esto qué? Pero muchas veces me pasaba, la primera vez que salía montar bicicleta, yo no sabía que había ropa de ciclismo, entonces salí con mi bicicleta, al otro día no podía ni sentarme del dolor que tenía, me di cuenta que pues hay badanas, puedes comprar ropa de ciclismo, que te va a ayudar mucho, y que la recomiendo, después de las badanas, dije, ¿pero qué está pasando? ¿Esto no se siente bien? Pues al final no sabía que es sin ropa interior, tienes que ir sin ropa interior en las badanas, para que no haya una mayor fricción, entonces en sí, hay ciertas reglas que desconocemos, que son necesarias, para sentirnos mucho más cómodos en la bicicleta, también después yo sentía que salía a montar bicicleta, y el otro día que, no sé, cuando iba a la universidad, no podía ni escribir del dolor, y al final dije, pues de pronto necesito unos guantes, ¿no? De pronto, para esto es que sirven los guantes, y después me daba cuenta que también habían guantes con mayor protección, y era algo que yo necesitaba, entonces en sí, saberte vestir un poco mejor es necesario, al igual no sea un rompevientos, muchas veces desconocíamos para qué sirven, es muy importante ir a la tienda de preferencia, preguntar, oye, ¿para qué sirve esto? ¿para qué sirve lo otro? ¿de verdad necesito esto? ¿hay cremas? ¿para qué sirven estas cremas? ¿de verdad se necesitan? Es muy importante preguntar, y saberte vestir a la hora de montar bicicleta, ya que muchas veces, por la mala desinformación, si no nos vestimos bien, puede ser un dolor de cabeza, y créeme que puede haber una gran diferencia, si tenemos la ropa adecuada, podemos montar por mucho más tiempo, y estar mucho más felices sobre la bicicleta. Otro error que también cometí por mucho tiempo, es el mantenimiento, yo no le hacía mantenimiento a mis bicicletas, desconocía todo esto, no sabía que tocaba lubricar la cadena, o de pronto lubricarla tan a menudo, yo decía, pues no, pues una cadena, no sé, hasta que suene mal, hasta que yo vea, uy, si está como seca, no, es muy importante darle un buen mantenimiento a tu bicicleta, si lo que quieres es que dure por mucho tiempo, ya que, pues como ya lo he hablado en otros videos, la cadena se tiene que cambiar, cada cierto tiempo, tenemos que aplicar grasas, limpiar grasas, aplicar nuevas grasas, revisar los cables, revisar que todo esté yendo bien, ya que al final, como lo dije en la otra parte de este video, si no hacemos un mantenimiento, puede que nos ocurra un gran problema allá afuera, y de hacer un dolor de cabeza tremendo, que nos puede dejar tirados en la mitad de la nada, así que es muy importante lubricar tu cadena, revisarla siempre, y entender que a las bicicletas, tenemos que darles un mantenimiento, y ya para terminar, se me van a quedar muchos errores que cometí por fuera, ya que pues, así no sepan, yo creo que yo he cometido todos los errores que no se podían del ciclismo, por la desinformación, por no saber, por simplemente intentar, y salir a montar bicicleta, pero en sí, otro error que cometí, es que antes de arreglar bicicletas, antes de trabajar en una tienda de bicicletas, a mí toda la vida me han encantado las bicicletas, creo yo, y muchas veces me pasó que tenía una bicicleta, no muy buena, una bicicleta muy económica, salía a montar, y me pinchaba, salía a montar, no veía ese tubo, y era un dolor de cabeza, porque muchas veces, por lo menos, en donde yo antes vivía, era muy económico, que le colocaban un parche, entonces no sé, pagaba un dólar, me colocaban el parche, listo, pero en sí, cuando de verdad, no hay nada cerca tuyo, y no sabes ni siquiera, que existen palas para despinchar, dices, y ahora que hago, me tocaba, caminar con mi bicicleta pinchada, buscar que alguien me solucionara esto, y es que muchas veces, es necesario, conocer, por lo menos, el mantenimiento básico, no tienes que hacer de todo, no tienes que saber todo de la bicicleta, pero saber limpiar tu cadena, saber limpiar tus piñones, saber engrasar la cadena de forma correcta, saber despinchar, siento yo, que es un conocimiento básico, que todo el mundo debería conocer, ya que si desconocemos, de cosas tan básicas, podrían darnos un dolor de cabeza, muchas veces, un pinchazo, a todos nos ha pasado, a todos nos puede ocurrir, y si no sabemos arreglar eso, en el momento oportuno, nos podría dejar varados, y podría ser un mayor problema, cuéntenme ustedes, que errores han cometido en el ciclismo, ya que hay más de uno, que pues, como les digo, me faltó en este video, para estar leyendo sus comentarios, si les gustaría que hablaré de otros videos, donde me han ocurrido peores errores que estos, déjenme en los comentarios, si les gustó el video, no olviden darle like, y nos vemos en un próximo, bye.